hola qué tal amigos de youtube sean bienvenido una vez más a un nuevo vídeo de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te des cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo el presente miércoles trajo consigo una noticia lamentable que en luta a la localidad de bergantín en montellano puerto plata donde fue hallado sin vida un joven de 24 años en un suceso que desde este momento está bajo investigación según el informe del medio de comunicación cima visión canal 18 se trató del joven starling alias bobito habitante en la comunidad de caravaggio perteneciente al municipio de montellano fue encontrado en la zona de bergantín con heridas de arma de fuego específicamente producidas por una pistola de tipo revólver la cual se presume fue utilizada por este mismo para quitarse la vida en tanto las autoridades competentes se presentaron al lugar y comenzaron el procedimiento investigativo para esclarecer el hecho por otro lado nuestro medio de comunicación comparte con mucha tristeza la noticia de que falleció la madre de un reconocido joyero a quien le dicen goldoro no han especificado la causa exacta del deceso de su progenitora la noticia ha causado gran conmoción entre sus familiares y más allegados quienes lamentan esta pérdida dolorosa expresamos nuestras condolencias en este difícil momento que descanse en paz el alma de la fallecida y mucha fuerza para los familiares para enfrentar esta terrible pérdida de su ser querido y y y y y y y y y